hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo sin importar los años que pasen la estación del año en la que estemos o la edad que tengamos los jeans son una buena opción a la que todas recurrimos en algún momento siendo una prenda que jamás pasará de moda y los jeans acampanados vuelven a ser tendencia siendo muy prácticos y fáciles de combinar por esta razón te dejo esta linda colección de outfits con jeans acampanados para que los uses y seas el centro de atracción un saludo Los jeans acampanados, también llamados pata de elefante, fueron tendencia en los años setenta y actualmente han sabido hacerse un lugar en el closet de las amantes de la moda, y si bien tienen fama de ser difíciles de usar, la verdad es otra, ya que su silueta genera un efecto alargador de piernas, los cuales quedan muy bien en todas las mujeres. Gracias por ver el video. Desde campanas sutiles pasando por los clásicos con aberturas hasta los modelos con dobladillo dividido, es un hecho que serán uno de los diseños más virales del año, pues fueron los protagonistas dentro de la lista de tendencias de moda del 2023. Gracias por ver el video. En cuanto a los colores, puedes encontrar jeans acampanados, lisos en azul claro, blancos, negros, estampados en diferentes colores o deslavados con detalles metálicos, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si no sabes cómo combinar los jeans acampanados, puedes llevar blusas, puedes llevar blusas o camisetas en colores básicos como blanco, negro o gris, y puedes agregar blazers, chaquetas, suéteres o diferentes accesorios. Pero si el pantalón acampanado es liso, puedes combinarlo con blusas estampadas o en un color. Y si por el contrario usas jeans estampados, es mejor llevar blusas de colores sólidos o en un solo fondo. ¡Gracias! 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 Y recuerda que esta prenda puede utilizarse para cualquier ocasión, como ir al trabajo, un evento, salir con amigos o ir a la universidad. Solo debes tener cuidado de que el pantalón acampanado cubra tu calzado. Y si usas zapatos de tacón, te darán más altura, lo cual favorecerá a las mujeres de estatura baja. Además, si los usas con cintura alta, estilizará tus curvas. ¡Gracias! 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 Y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así, te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!